Excelente, súper excelente. Los cristales nos los ponemos ahí en el altar, que también llegan a los otros. Isa no viene hoy porque es en Santa Marta todavía, hace una semana. ¿Se vio? Sí, sí, te nota. ¿Cuál es mi samba? Sí, ya. Ay, la bajita también. Bueno, ¿tú sabes que hay una de ustedes que han preso? Sí, hay un que han... Ah, la que era de apartado. Sí, se fue a visitar, que no iba apartando, que mataron a mi papá. Ah, está lindo. Sí, sí, ella también fue, fue hermoso. No, ese me dijo Nati, a ver, no sé. Sí, ha sido como una conciencia diferente. Entonces, por ejemplo, les voy a contar como lo que a mí me ha pasado. Esa oficiosa practicando, yo creo que pobre Felipe. No, es que una vez cada 20 días, pero yo puede. Una vez cada 20 minutos. No, pero sí. Y pues ya otras personas, pues, pero me creo que lo tienes de semana. Entonces, bueno, sí he ido practicando y haciéndome, pues yo misma como lo de la órbita necocónica todavía todo el tiempo. Pero yo creo que con ese trabajo del corazón, lo que me he dado cuenta es como que lo verdadero está en el corazón. Como que la ausencia de verdad está en el corazón. Entonces, sí, este año empezó, pues yo vengo desde hace mucho, pues, Nati sabe, en el proceso de, ah, quiero cambiar, pues, como de visión, ya este trabajo, aunque es chévere, o sea, yo no tengo ni una sola cara de mi trabajo. El ambiente es súper rico, el tema es súper apasionante, entretenido, el ambiente, o sea, o sea, todo es chévere, me pagan bien, o sea, no tengo nada malo que decir. Pero sí siento como que el ciclo se ha ido cerrado, pues, ya, ya es un momento de moverme a otra cosa. Entonces, desde el año pasado yo empecé como con eso y siempre era como que poniéndole una fecha final a quien renunciaba, pues, pero sin saber qué iba a hacer. Entonces dije, no, 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 voy a pensar muy bien qué es lo que quiero. Y yo no sé si es porque estamos trabajando en este chakra, pero entonces, dije, pues, después como de mucho meditar y todo, dije, no, a mí lo que más me gusta es como ayudar, como que yo estaba en ese mundo corporativo y veo a mucha gente atrapada en eso, como en un libreto de vida, los cuerpos de un lado. Sí, y también siento que la gente quiere espacios en su vida para probar otras cosas que están como desconectadas con su corazón. Pero no solo eso, sino con ellos. Tiempo como con ellos. Entonces, ¿qué día? Pues, yo quiero montar un jardín secreto. No. 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 Porque también a mí me encantan y es sanador. O sea, todo el que lleva a mi casa termina allá. Termina allá y yo todas las mañanas salgo, lo admiro. No sé, yo siento que a mí me sanan. Entonces, yo dije, no, yo quiero tener un jardín secreto, pero porque va a ir todo el mundo. Y que sea a ciertos lugares mágicos de matas que vos entras y como que sentís una cosa muy impresionante. Sí. Y que en ese jardín secreto se pudieran hacer oficios que le ayudaran también a la gente como a reconectarse con lo que le gusta. Cocina, cerámica, pintura. Sí. Bueno, es como cosas que le ayudan a la gente a reconectarse como con con pasiones en su vida. Bueno, entonces, estoy toda encarretada con eso. Entonces, cuando eso nació, yo como que no, ya. Yo quiero eso. Esto es lo mío. Sí, yo quiero eso. Eso, que no, tan, pues, o sea, además, yo decía, súper como apoyar a la gente como en ese cambio de como que hay unos que se quedaran en esos, en esos libretos porque eso es lo que tienen que hacer y hay otros que sí se quieren ir y que esto sea como el espacio para reencontrarse y hacerlo. Buenísimo, hermoso. Entonces, eso como que siento que nació con esta verdad. pero entonces como buena mente toda estructurada y adoctrinada en el mundo corporativo hagamos un plan de negocio entonces empezar a pasar esa idea a plasmarla como por los coladores de los sistemas de este mundo no, horrible horrible porque entonces, ¿cuánto tengo que vender para poder pagar una jaula? para poder no sé cuáles para poder no sé cuáles yo soy muy volante voy por acá y digo, ven yo por ejemplo, que me fui a vivir arriba, pues al alto yo veo un montón de valencias allá, allá hay una guardería allá no hay una tienda de los sentimientos allá no hay domicilios pues allá no sube rápido entonces empiezo yo como yo tengo tres hijos yo pienso en la bomba, la fiesta para mí entonces el olio la serpentina todo eso para mí o sea, mi casaria empleada a cumpleaños y yo le armo bomba, serpentina, plato, torta entonces para mí eso es una valencia súper grande y el olio amor acá te falta pues en la agenda de los sentimientos pero con cositas chéveres usted va a comprar una cartulina que te haga el tesón va a comprar un marcador o un cuaderno que crea el tesón pues no hay donde usted una tarea de un niño que necesita un pincel una pintura o sea, sí, qué va a dar a mi chica y le suena una tienda de los sentimientos como una miscelana una tienda de los sentimientos pero que lo haga que lo haga pues como como compartir yo pienso pues en lo en la funcionalidad que le daría a la gente una tienda vale dos millones de pesos tendrías que pagar con una empleada que en un pole te vale un millón ahí va tanto tienes que vender al día solo para los gastos fijos tanto tú crees que puedes vender eso y tienes que sacar plata para ti pues para que sea contable no, pero mira que a mí me pasó como lo mismo me pasó chao chao no perdón a mí me mandó lo mismo a Juli yo como que empecé a hacer todo eso es que yo trabajo en un lugar donde apoyan emprendedores entonces como que esa estructura yo le digo doctrina porque no es otra cosa de cómo montar un negocio pues obviamente yo la oigo todo un día pues como que no ha hecho la propuesta de valor no ha hecho tal cosa no tiene mercado no lo ha medido no no sé qué entonces yo bueno pues bueno pues bueno hace lo que me han enseñado lo que he aprendido o sea horrible no sale no sale entonces también pensé como que que es muy testo o sea lo que he sentido de este mes como que mi aprendizaje es que hay que escuchar el corazón se rige por normas que no son las del sistema es por las leyes universales exacto y que uno no debería tratar de pasar eso que siente acá como que traducirlo exactamente pues con estas reglas porque no le va a salir no porque no va a ser rentable es precumisa estoy como en el camino de encontrar otra forma de hacerlo que no sea esa pues porque entonces yo ni no puedo tener que buscar socios pero uno como busca un socio para algo que es como tener un cambio para un amigo puede que el grupo entre pero es mío pues pero no sé sería como no sé no es cualquiera puede tener una persona que no es que es para que mira una amiga y asociémonos para esto porque pues la idea no es de la función o sea total entonces en eso estoy pero si fue como que o sea algo con lo que me conecté que no era tan tan consciente yo era que el corazón era la razón total es que los procesos de misión por eso cuando nosotros los estamos conectando miren que la clase pasada empezamos al canal Rafael que conecta la misión si cuando uno empieza a conectar esos procesos de misión finalmente lo que ocurre que es que se empieza a mover todo el arquetipo mental para decir tú no lo puedes hacer en este plano y se empieza a mover ese arquetipo mental para decirte eso porque no encaja dentro del sistema pero cuando nosotros nos empezamos a salir de ese proceso de misión con el corazón y nos liberamos de ese arquetipo del sistema ocurre la magia porque finalmente cumplir la misión no es un negocio cumplir la misión no es no hace parte del sistema cumplir la misión implica que yo voy a ofrendar mi sabiduría y mi luz en servicio de mi ser para poder conectar a los seres que necesitan conectar una misión asociada a mi misión o que de alguna manera yo pueda tocar la fibra que le permita impulsar la misión del otro ¿cierto? entonces me ven que es completamente diferente porque no es medible o sea yo no puedo decir por ejemplo no es que entro en mi misión pues yo no voy a dictar más de este curso porque es que somos ocho personas entonces no es no me importa pues si hay una si hay cuatro si hay veinte si hay treinta para mí va a ser lo mismo ¿por qué? porque hay una misión desde el ser ¿y cuál es mi misión? tocar por las manos para que cada ser encuentro de una maestría ¿sí? si llegó uno muy bien si llegaron treinta muy bien si es aquí muy bien si es en la China muy bien si es saltado es muy bien y si es dando vueltas canelas muy bien y si es viendo a la sierra muy bien de la manera como se presenta pero la claridad está en la expresión de la misión ¿sí? porque es una claridad desde el ser que me dice mi misión corresponde en activar o en propiciar o en ofrendar esto más allá de la pensabilidad más allá de la pensabilidad pero miren que es una cosa demasiado mágica porque se van a dar cuenta que cuando uno está cumpliendo la misión Dios mío la abundancia se abre se abre de todas las maneras obviamente habrán pruebas y habrán momentos cuando generalmente cuando las personas están empezando a expresar la misión como que el universo le dice a veces usted está convencido y está claro que quiere cumplir la misión y le pone una prueba económica donde esté hacia el rato no a mí en cambio lo que me pasó porque cuando yo estaba súper decidida pues como que dije bueno listo yo quiero ayudar a la gente a salir de pues a conectarse yo soy la primera que tengo que hacer yo no puedo tener un hábito y seguir trabajando en Ruta N pero tengo que experimentar ese proceso para poder con autoridad de haberlo vivido contarle a otro y cuando tú ya lo has ido viviendo lo que pasa es que lo has ido viviendo en micro en tu casa en tus jardines y tus secretos tú ya lo has ido experimentando ahora lo vas a ir escalonando y se puede hacer a manera de transición lo que pasa es que tú sí tienes que ponerte por ejemplo un tiempo límite pero mira lo que pasó o sea yo ya como que súper decidida y dije cuando pasen estas cosas pues que fue a como organizar y quedar más tranquila en la casa porque igual Felipe está montando también una empresa entonces no es como tan fácil pues la prueba económica también no es que hasta que no haga yo no entonces yo dije pues yo termino en esta época vendo esto y ya pues ya lo que sea que tenga que pasar y hablé con Felipe y Felipe me dijo claro no te preocupes o sea lo que haya que hacer pues lo que haya que hacer pues como que tú toma las decisiones con tranquilidad ya se perdió su vida y de pronto en el campo cambió pues yo estaba yo estoy trabajando en un proyecto hace cuatro años que era utópico pues no había manera de hacerlo porque transformar cuatro barrios del norte en la ciudad y eso es tan ambicioso que nunca había hecho pues en esta ciudad requiere demasiada inversión y entonces bueno eso ya me imaginarán todos los días la lucha para que alguien ponga un peso era una cosa y entonces yo ya era como bueno y eso además no se va a hacer pues o sea ya yo intenté lo que más pude pues es mi mejor versión en que este proyecto se hiciera pero también tengo que un carajito a la vida esperando que esto salva y camellándole yo sola a eso y resulta que apareció todo el mundo queriendo con él entonces el BID el Banco Mundial apareció un personaje que es un viejito jubilado que era gente del metro viejito o sea y ya entonces él no se vinculó al proyecto que yo lo quiero hacer entonces es como mi nuevo jefe pero eso y empezó como a pasar todo yo como que y ahora como voy a ir cuando hay una real posibilidad de que esto salga pero será que eso es una prueba entonces es una prueba para mí es que a ti mismo mira lo que tienes en tu casa es una prueba y que mira que es muy bonito también y que tienes que tenerlo claro porque yo me acuerdo que te digo en una generalización que no me acuerdo muy bien pero te dijeron que su proceso era la alquimia y la transformación sí en mi casa le dijeron cuando estamos en mi casa bueno y que tú y que tú lo que hacías era impulsar como los procesos de la gente cierto pues eso es una alquimia eso es una transformación sí pero tú no te puedes quedar anclada en que hicimos la alquimia y entonces ahora seguimos porque hicimos la alquimia no es que es una alquimia o sea se transformó se movió y listo ya entonces tengo que seguir el siguiente paso y que mira que es muy bonito porque mira que es un jardín el jardín secreto cuál es el propósito que la gente se transforme en una idea o sea es otra alquimia pero tú no te puedes quedar pero ay hiciste alquimia súper bien qué rico entonces ahora no te puedo soltar no vale igual es lo que tienes que hacer porque es un despertar es un impulsar es como si tú fueras una gasolina de avión de lo que necesitas comprender es que hay que trabajar en la pego primero número uno en la pego y número dos reconocer hasta qué punto llega tu misión y tu proceso porque porque no es lo quitado lo que luchaste no toda la energía se invertiste que no se alquimizó y que generó un impulso independientemente de a quién llegue lo importante era a quién generara en todo caso ya empecé en el análisis secreto estamos en clases de acogida somos tres los viernes de cuatro y media a tres y media voy a ir a visitar gracias principalmente pintamos matos obvio y entonces pero los haces en tu casa sí en mi casa y no como un negocio pues o sea y puedo fecharlo porque como que yo le conté a una amiga eso y le dije no pues pero o sea como que al tratar de pasarlo por todo el sistema obviamente no da y entonces pues ella empezó a ir a las clases y después me iba a ir a hacer muchos ejemplos de negocios en la red y ya tenés una red y se creer o mirar o mirar es esto total hay muchos negocios que pasen espíricamente y son super exitosos pues si necesitan estar tan restable el local me va a ir lo medio medio de sí hacerlo así pues ahí se va a estar bien es que se va dando como un conocido una niña que se me olvidó el nombre en ese momento que da clases de cerámica por terapia de pintura pues ella es de la coloreada se llama y me se llama yo no sé qué yo siempre la seguía por facebook siempre y por instagram pues se ven unas cosas divinas se reúnen en la casa de ella y son por ahí pues empezó con dos pelaganas y ya no tiene supo se mantiene llena tiene clases casi todos los días y está en su casa con una mesa grande toda recientla le tendrá la técnica aprenderá por lo que le hable y le da y le enseña y así empezó yo no creo que ella haya pensado mucho ay ¿será que estoy rentable? no pues ya perdió y eso se volvió una ola una ola después descubrí que vivía el tendimiento sí pues me asombré por la ventana de la cocina y yo ay esa no es la pues la porque era como las mismas como la misma decoración del asunto y yo voy a volver a tener clases sobre el día tenía clases sobre el día ahí en mi cocina y le va súper bien y ella normalmente trabaja o sea tiene su trabajo y como complemento tiene ese guión que empezar bueno ese ha sido mi viaje este súper súper de modo que gran avance súper bien sí no yo ahí no sí como te digo primero antes que me dices yo empecé con el agua para porque es que mi mente así pues para desventar mi arte para romper el esquema sí prácticamente porque es que mi mente trabaja demasiado pero es una salgada sí te parece sí ah sí sí sirve y yo estoy viendo el agua pues aparte de romper los esquemas pero pues pero por favor la idea que curaba muchas enfermedades es una tradición oriental también sí pero qué hago no es que yo le dije pues en la clase de parada como ella tenía la estructura mental en la puerta yo le dije vamos a empezar a tomar cuatro vasos de agua en ayunas pues eso me lo dijeron los angelitos los angelitos tibierita pues lo más caliente que puedas en ayunas cuatro vasos de agua y esperas un ratico para comer y te hagas al día los angelitos no es día de pronto la verdad de mitad mareos va a sentir maluca todo eso y ella empezó muy bien a hacer el trabajo pues y las opciones que hay gata también entonces yo investigué porque si había sabido del agua en ayunas así caliente y cura muchas enfermedades juveniles y con limón con narcoticas de limón no el de león sola pero no me levantaron un vasito de agua con limón el limón pero empecé así los cuatro el primer día así y te mareaste y a veces cuando me lo tomo no sé cómo estaré pero me ponían pues por caliente me ponían sudo y a veces me marea me da las nausas pero pues no vomito ya no porque quiero vomitar los de la lluvia pero sí noto que ya no como casi porque me sacia por ese lado también y o sea ahí llevo casi el mes entonces buenísimo sí si es que te ves más delgada como más luminosa no 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 si seguramente no me ha empezado no se siguió compulsiva entonces acabo de romper con todo pero si se ha transformado hasta no que bueno uy uy y tú no a mí pues a pesar de que no no vimos el curso pasado pues yo estaba en el paseo me debía rean que no me informó que no me iba a canalizar estando por allá entonces me lo pasé o me la pasé pues en el baño es que es lo que yo les decía yo vengan o no vengan al curso yo estoy sosteniendo la energía entonces el trabajo este o sea yo se los voy a hacer hasta las 4 de la tarde Julián me hecha su en el baño o sea en piscina y yo chiqui me habrá cae mamá y lo que me he comido el premito y después cuando pedí la cita le conté pues así y yo no pero ahí me dijeron me escucha de rean ay eso fui yo pero no pues para mí este mes no tanto el mes el mes ha sido pues muy tranquilo pero para mí este empezar de este año ha sido pues natizado ha sido pues como despertar realmente eso porque nosotros venimos de un año muy complicado pues supremamente complicado entonces este año ha sido como súper como se dice súper luminoso se han empezado muchas puertas hay como mucha claridad en muchas cosas hay una conexión pues como se ha generado una conexión más yo creo que más grande de la que había ya pues como con mi esposo que más no empecé yo también tengo estructuras y cargas marcadas con la disciplina toda mi vida he sido súper y constante pues yo era gimnazca y sufría de salir para que me salió de eso como en todo he sido me ha costado pues como ser como importante y empezaba a descubrir que yo creo que me da miedo el éxito pues me da miedo conseguir lo que quiero entonces yo misma me autosaboteo como esos procesos entonces este año de mis hijos pues la tercera me desbarató en todo pues desbaratada yo nunca me había visto tan gorda nunca me había visto tan así tan 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 entonces este año yo en diciembre yo decía bueno yo tenía que hacer algo que siempre pensaba en la fácil me voy a hacer una cirugía me voy a operar me voy a hacer la tonelopracia me voy a hacer una repos me voy a hacer si yo me puse a pensar y te dije el parte el desbarate que tengo es porque a mí ya me metió con la risa que yo no tenía que hacer una cesárea porque yo no quería la peruana y a raíz de que Alicia la sube por una cesárea cuando quise tener a la tercera por parte natural y me dijo estar muy reciente de la cesárea te puedes desgarrar en la cojada como ven dices tener niños tan grandes no es conveniente entonces te voy a hacer otra cesárea y te la tengo que hacer por la misma chamba que ya he tenido entonces chamba sobre chamba se sacó estaba se metió o sea es una cosa horrible entonces yo dije yo bueno no me voy a operar no voy a empezar a ser juiciosa entonces empecé otra vez yo venía a estar entrenando desde el año pasado pero dije voy a entrenar y voy a empezar a ser juiciosa con la alimentación que siempre he sido de entrenar y juiciosa pero pues no veía mucho resultado pues porque trajo como un cerdo y me encanta comer entonces yo dije no pues voy a empezar a ser juiciosa y me empecé y me empecé como a involucrarte como con la comida sana y no a matarme pues y a comer que la quiero y que yo no sé qué y que la hacía pues y cosas así raras sino que a comer pues lo que a mí me gusta pero aprender a leer qué me voy a comer cuánto me voy a comer y está muy delicioso entonces ese es mi reto de la disciplina entonces estoy a irme alante como una presa de la vida entonces bueno ustedes pueden ir a mi casa y todos los espelos de mi casa dicen yo puedo yo soy yo soy ambulancia yo soy ejercicio yo puedo yo amo yo esto tengo toda la casa llena hay que entrenar hoy sí no te puedes quedar dormida todos los días todos los días todos los días y le llaman Diego cuando veas que me voy a comer unas papas cuando te diga que tengo mucho sueño que me duele un brazo para no entrenar decime no andar entonces me voy a levantar entonces estoy entrenando y eso me ha ayudado a generar pues como rutinas y ser como más disciplina más como en otras buenísimo súper bien que ya logro soy buena muy buena muy viciosa inteligencia ¿tú piensas de esa que ya está hablando de sí no para mí eso me ha dejado un problema muy bueno pues el tema del trabajo que venía como un niño haciendo lo mismo porque valió ese trabajo muy bueno pero no llevo mucho pero la gente estaba haciendo lo mismo lo mismo más de lo mismo y fue súper bueno porque entonces me pusieron como a liderar un proyecto nuevo y es súper rico porque me siento como tan útil como que estoy haciendo cosas que realmente no me gustan me siento como como más lo fuera como como arroz de ahí y era súper rico buenísimo es una tradición también y por el otro lado pues con mi novedad y yo tenía un trabajo que es muy 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 duro impresionante y una vez le dio por estudiar la segunda carrera y se estudiando derecho no le queda tiempo de absolutamente nada entonces veníamos también con eso que yo ya hacía la sensación pues como le he quedado pues los chakras le hacía el alineamiento y todo eso pues como fue el jay sí el tema de el que ya no me acordó supongo de chao ¿cómo de chao? ¿el portal? no como de la imposición pero eso pero eso no lo voy a enseñar la cosa cuántica ¿cómo era? ¿lo dijiste? sí el movimiento cuántico la perdura del portal cuántico ah bueno entonces pues con relación a través le dio mucho el cambio porque ya está como en una actitud diferente como que ya si quiere como cambiar porque yo estaba como muy reacio a no irse por temas después de que me diario no tengo nada y tan chistoso lo que ya está la mamá entregui bueno y he dicho mira como le ayudaste también a mover la energía sí qué nota sí como los cambios lo único que me preocupó mucho fue pues esta semana es que mi mamá venía como de una relación de pareja pues después de morir ya de como 3 años y ella después estaba con otra persona y ya como ya ya de punto y una relación de momento parada como que ya acabó y mi mamá ya está súper bueno entonces pero la mamá era uno pero es como triste y yo era a mi mamá porque además ya y ya no había conmigo y yo era en un pueblo entonces pues yo hago le mando energía como que trata de hacer las donaciones a distancia y nos quedan y es súper triste claro claro pero también es una oportunidad porque ellas tienen que conectar sí pero como no sé uno como la ley de la vida es como que los apaguen porque a uno pues lo que uno siempre está como viendo pues que normalmente es así y como verlo al revés pues es muy duro o sea uno nunca entiende a que sale a lo que hay para dar en una situación claro pues claro antes de eso también hay una cosa a mi chava como yo en el campo entonces a mi me tocaba ver mucho la madre mariposa pero tengo una mariposa ya no sé ¿cuál paja no? todavía ahí está no el paja es mío no el paja es mío yo le pongo banano serapitana en mi carro y yo salgo yo lo limpio y mi carro es poco acá y poco acá y poco en el retro y otro porque el pájaro lo que viene ese pájaro es Gilberto y Gilberto y Gilberto en todas las maneras del treno se lo pusieron y sigo Gilberto y ya llegó la pájara entonces son dos entonces llega la entrenadora y se le pega la moto a la entrenadora se le llega mi carro y el pájaro es ahí todo el tiempo pero hay una mariposa no la ve uno sino entre las doce y las doce de la tarde no la ve después de esa hora en ninguna parte es una mariposa que es tornasol o sea es azulita pero tornasolada a mí no le encanta y yo cada que salgo a la empresa afuera o voy en el carro que voy a ir a recoger los niños siempre la veo tengo que la ver todos los días a grado no la dejo de ver de de este comienzo de año para acá y donde llegue me encuentro una pluma que sea de gallinazos de tórtola de lo que sea pero me encuentro una pluma inclusive en mi carro hay una pluma porque mire ella dijo mira hay una pluma en el suelo y me dice mira que linda me la voy a llevar y la voy a ir a mi carro y ahí está la pluma pero en todas partes voy a encerrar la cancha hay una pluma salgo hay una pluma entro a la casa hay una pluma veo un malito esa mariposa la veo en todas partes y llevo una pluma ojalá todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo me veo la bendita mariposa y veo la bendita pluma en todas partes buenísimo yo tengo yo tengo otra cosa que me ha estado pasando y es y he tratado de volver a estar libre de la vida a ver ¿qué? y no 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 sí pero es que no o sea yo a mí me estaban dando muchos dolores de cabeza pero entonces yo todas las noches dolor de cabeza y entonces descubrí que era tensión porque era un dolor de cabeza que es como por acá por acá abajo sí como de como casco sí como casco ¿cierto? entonces bueno yo todas las noches aprieto mucho los dientes entonces tengo esa plaquita y ese dolor de cabeza bueno entonces se ha descubierto que yo vivo así o sea yo vivo tan tensionada que vivo como estos músculos todo el tiempo tensionados bueno y si a eso le sumo y si a eso le sumo pues imagínense imagínense que es un dormir todas las noches con la boca así apretada o sea que grado de tensión es ese que todo el tiempo tener los músculos tensionados y tener los músculos tensionados no me quiero imaginar como sacaba las glándulas de tu cuerpo cansada ya de producir estrés porque el sol y quién sabe qué montón más de cosas entonces bueno como tengo ya conciencia de eso es que me descubro o sea soy en el día y yo como que relajada 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 bueno no relajada respirar y todo pero entonces siento como que eso o sea de dónde viene eso eso es miedo a qué de dónde viene entonces quería saber si eso es como que viene de otra vida o eso es alguna experiencia de esta o qué pero no ha podido generalmente cuando los músculos de tensión es de esa manera es porque la tensión no la está pasando tan bien el bruxismo significa eso porque es pura tensión yo escucho a Maximiliano Bruxal desde la pieza pues ya no tanto pero cuando veíamos pues a Jameji yo escuchaba a Maximiliano mi hijo de 8 años en la pieza hacia arriba que yo me con los dientes las diferentes como están encarnando les cuesta mucho entonces yo generalmente hacen eso porque les incomodan hacer el plan espiritual se les cayeron los dientes cuando es muy absurdo pues estos los dientes pues yo les puedo mostrar los dientes con los dientes pues de los cositas así lisitos como el diente de tu rabia con elito de la toncita y Maximiliano ya tienen los dientes así de grave pero ya otra vez los tiene lisos acá pues son muy buenos entonces por qué porque o sea acuérdense que músculos que comprende hay ¿cuál es el chaco? raíz sí músculos dueles pelo uñas sí entonces cuando uno está viendo procesos muy profundos a nivel de la raíz generalmente los músculos como que se tensionan porque tienen como ojo ojo que acá hay un cambio ojo que qué miedo ojo así esto y se conecta con el instinto de supervivencia que el instinto de supervivencia ¿dónde está? en la raíz ¿sí? pero al mismo tiempo es una invitación que te dice transformate muévete modifícate porque hay algo que no está en alineación y en armonía cuando tú tienes la vida de tu plan divino ¿sí? entonces hay que tener eso muy claro cuando eso el mes pasado me incapacitaron es que un mes imagínate nunca la vez me había incapacitado me incapacitaron un mes antes de irme para la sierra y yo hey me dios que pironeal me dolía todo el cuerpo o sea yo pestañeaba y la pestaña me dolía yo ay no yo puse todo así pero ¿qué es esto? un ataque ¿qué está pasando? pues cierto yo me hice todas las preguntas y me fui para la sierra y en la sierra imagínense que tenía que caminar el primer día ocho horas el segundo doce el tercero doce y el cuarto ocho o sea yo tenía que estar perfecta y me fui con ese dolor señoras y señores yo sabía llegar a la sierra que se me encantan todos los dolores yo miércoles ¿qué pasó acá? entonces empecé a hacer todo el proceso porque yo pues cada uno íbamos con propósitos y cada día poníamos un propósito y cada día decíamos los rituales los cantos las sanaciones las canales y eso fue una cosa súper especial y ese primer día me decían es que te estás doyendo el cuerpo porque no estás aportando la energía de la ciudad no puedes vivir más de la ciudad no puedes yo ya sabía que yo tenía que hacer eso pero pues yo estaba con una tradición un poco más larga ¿cierto? entonces mira es muy bonito porque de alguna manera el cuerpo te habla lo que la energía está pidiendo ¿sí? entonces generalmente cuando hay un dolor en el cuerpo músculo esquelético es porque la energía no está siendo capaz de concentrarse y condensarse en armonía para que el campo espiritual emocional y físico estén alineados espiritual y mental espiritual emocional y mental estén alineados con el físico ¿sí? entonces por eso por ejemplo se empieza a caer el pelo por eso dolen los músculos por eso se empieza a cruzar por eso duelen los pies porque ya en la medida en que uno va haciendo procesos espirituales como la energía se va elevando mucho dependiendo del lugar donde se vive pues entonces también el cuerpo físico y la energía tienen que hacer un esfuerzo adicional ¿sí? entonces después el cuerpo cuando uno te gusta vivir antes de la mente y ahora te quedas ganando porque es un portal inclusive yo no sé si yo les cuenten que yo era súper alegre al principio nosotros tenemos en San Pedro y yo el tiempo yo llevo seis años con mi esposo y el tiempo que estaba con Juan Diego jamás en la vida me he quedado más de dos días en San Pedro jamás porque desde que yo se nos pago así y hasta no cae cinco minutos todo el tiempo y el miedo cuando Juan Diego me dijo nos vamos a vivir adelante yo dije pues pues yo cae con la vida ya me morir pues a mí me dan rojo un chan me asfixio se me hinchan los ojos pues o sea alérgica muy alérgica al frío el árbol me dijo pues que no pues vive en tierras vivas y yo vivo pegada a santelevas santelevas helado mi casa es más alta que el alto o sea mi casa hace más frío que en el alto no sé que es una alegría no sé que es tengo registro o sea hay días muy fríos en donde normalmente pues estos no aré por la mañana apenas no se levanten pero yo no sé que es la nariz tapada eso no sé no me ha dado gripa hasta allá absolutamente no porque ese seguro me ha sido una transformación de la diapia y sanaste pero no podía tener el perro yo no podía tener amo los perros siempre he amado los perros y en el embarazo de Alicia me dio por tener el perro y me tocó pues ya me dio para la finca pues porque no pues el médico me dijo pues la bebé pues no tengo el perro y me tocó llámelo para la finca y no podía tener el perro porque no pues no podía respirar y hace pues ajo solo esto como adopté a una perra y vivía dentro de una caña es un labrador pues usted va a recho de la la palla y después de la capeta y no me da alegría me la rimo la cara y no me da alegría la sobo no me da estornudada la nariz porque conecta conecta con un nivel de frecuencia diferente entonces mire que es muy bonito porque porque justo cuando estamos en este proceso empezamos a hacer conciencia tú no te das sin ninguna cuenta no te necesitas la conciencia del nivel de tensión y nerviosa que se estaba moviendo en tu cuerpo físico y todo lo que la energía estaba modulando pero inmediatamente uno genera la conexión ya que de hacer pues no relajada no listo entonces ahora que ya estoy pensando en relajada ahora hay que hacer los cambios y que seguramente en el jardín secreto te ha ayudado un montón y ya te ha ido nivelando te ha ido limpiando y es eso es el proceso de conexión desde el corazón desde la energía con el arcángel Rafael que nos impulsa a hacer lo que tenemos que hacer finalmente el problema no es que yo tengo esta enfermedad y tengo esto no eso hay que descodificarlo hay que liberarlo eso se puede limpiar pero lo importante es lo que yo estoy haciendo en mi vida para que eso se genere ¿si? porque estoy generando esa situación ¿si? y el cuerpo físico obviamente es nuestro resonante todo lo que va pasando en el campo emocional en el mental inferior y superior eso se va codificando en el áurico y el campo áurico es que sale la información para el cuerpo físico porque todo hay que materializarlo o sea que lo que yo estoy viviendo aquí es una materialización que ya está generada desde los otros espacios eso es lo que absorbe todo es el espejo lo que absorbe todo no lo absorbe lo manifiesta si o sea lo lo refleja o sea si tú mentalmente estás pensando todo el tiempo algo que vas a crear en el cuerpo físico creas eso y el cuerpo físico no solamente es el físico es la casa es la situación es el dinero es todo lo que se va como mostrando y materializando en el tiempo entonces es muy importante y muy valioso que es eso también porque si miras que el alcalde Rafael ¿cuál es su característica principal? y es Ana a través de qué de la manifestación de qué de la verdad la verdad manifiesta la verdad y la armonía después el alcalde Rafael es como un impulso así como de cohete porque empieza a jajar todo lo que está ahí un papel malado hundido de todo y qué pasa se lo hace ver para que lo modifiquemos el alcalde que manifiesta la verdad y la armonía por eso siempre que hay alguna situación yo creo que con todas hemos hablado lo mismo en consulta o algo así siempre que hay una situación yo que les digo invoca la madura Rafael envuelve la situación en esa luz verde que manifiesta la verdad y la armonía no es para que el alcalde Rafael envuelve a mi novio a ver si me está atacando cachos por favor no me ha pasado me ha pasado o sea que le puedo preguntar a la cara a Rafael si me está atacando cachos y me diviero pero cuando hay una situación que es compleja y que uno no puede comprender o que uno no logra como como reconocer que es lo que hay la madura Rafael envuelve esta situación envuelve a estas personas por favor manifiesta la verdad y la armonía que es lo que yo tengo que reconocer en verdad para trascender esa experiencia si es muy 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 importante el arcángel Rafael entonces es de frecuencia bf ¿cierto? vamos hay que avanzar si quieren igual acá les estoy grabando para que pero la pasada que grabó solo no vi cuando la mandaba si yo la mostraré el canal para que fuera más fácil porque no pero no la vimos vamos a parar este audio que yo voy a poner la parte 1 lápiz o lápiz o lápiz o morfador ok aquí quiero ya